Hola usuarios de Youtube, hoy os voy a enseñar a cómo jugar a los juegos de Nintendo 64 en la PSP Nos vamos a meter en Memole Stick, donde tengo instalado el emulador Primero voy a hacer una cosa Bueno, como les estaba diciendo, lo metemos en el emulador El emulador se llama Daedalus y lo voy a dejar en el link de la descripción para que lo podáis descargar Metemos Y sale lo siguiente Tenemos el Zelda Tenemos el Zelda instalado, Super Mario 64, Mario Kart Bueno, lo que a todos nos interesa, vámonos al Zelda a la colina del tiempo Hay mucha gente que quiere saber si corre o no corre este juego en la PSP Bueno, como podéis ver, esto no hay trampa ni cartón El juego se está ejecutando Y ahora Y ya podéis ver El juego como arranca El sonido va un poquillo raro siempre Pero lo que es la jugabilidad ¿Ven? Solo está Veamos El juego parece como si una cuerda se hubiese roto, como puede ver, pero la movilidad va muy bien, va de puta madre, se puede jugar, vamos a salir, vamos a salir a la calle, avanzando, como podéis ver, es increíble que se pueda jugar en una PSP, en una PSP a juegos de la 64, tenemos aquí la espada, si queréis descargaros este pedazo de murador, está muy chulo, lo voy a dejar en la descripción, lo tenéis que instalar en la carpeta, tenéis que tenerla pirateada, tenéis que piratear la PSP y tenéis que meter los archivos que os deje en la carpeta, os metéis en la carpeta primero de PSP y luego en la carpeta que dice GAMES y la guardáis ahí, luego la abrir y la ejecutáis, así de sencillo es, espero que os haya gustado y así como este juego, pues todos los demás, el Mario Kart, el Mario 64, pues podéis jugar a cualquier juego, tenemos la Nintendo 64 portable, espero que os haya gustado y muchas gracias, hasta luego, un saludo, chavalotes.